Un saldo blanco fue el resultado de las acciones de seguridad realizadas por el gobierno de Altamira que encabeza Armando Martínez Manríquez a través del programa Navidad Segura, iniciando el pasado 11 de diciembre y que tuvo como objetivo otorgar auxilio vial a los automovilistas, tanto locales como los visitantes, así como buscar la prevención de accidentes y de contagios por COVID-19 en la urbe industrial. A través de acciones como distribución de kits con folletos de prevención de accidentes, así como cubrebocas y gel antibacterial, se buscó mitigar la propagación de dicho virus, además de poner a disposición de los automovilistas el apoyo de los elementos de la delegación de tránsito del municipio ante cualquier eventualidad. En este sentido, se efectuaron aproximadamente 270 apoyos viales, como la tensión de ponchaduras, así como auxilio en detalles mecánicos menores. De igual forma, se canalizaron a visitantes y locales más de mil volantes informativos sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad, además de 3 mil cubrebocas y 100 botellas de gel antibacterial conformando así kits sanitizantes. En concreto, noticias.